Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, el otro juego de Pokémon para Android que es más parecido a los juegos que antes podíamos jugar y que seguimos podiendo jugar en Nintendo, ya sea Nintendo DS o Nintendo 3DS, etc. O Wii, etc. Los juegos estos donde nos tenemos que ir pasando aventuras, pueblos, etc. Ir con alguien, ¿vale? Bien, hoy nos vamos a centrar en algunas cosas. Voy a recoger la cápsula, ¿vale? ¿Vale? Hoy nos vamos a centrar en algunas cosas, ¿vale? Los primeros van a ser los Pokémon, ¿vale? Los Pokémon podemos cogerlos, pasarlos al PC, ¿vale? Podemos subirlos al nivel con los caramelos raros, aparte de entrenarlos, ¿vale? Podemos mejorarle las estadísticas que más bajas tenga con estos objetos que están aquí. Voy a, por ejemplo, vamos a mirar el Endure School, ¿vale? En la defensa podemos mejorarle lo que peor tenga o maximizarle cosas que tengan buenas, ¿vale? Para ello, le hemos mirado eso. Vamos a ver esta de qué es. ¿Vale? Esta es de ataque. Tenemos que tener una cierta... Creo... ¿Vale? Vamos a ver, pues, si es esta. Ahí lo tenemos. Le ha subido, ¿vale? No deja, parece que hay que tener unas ciertas piezas, ¿vale? Pero, en fin, si estas piezas, poniéndolas aquí, ayudan a mejorar las estadísticas de nuestro Pokémon. Otra cosa, los movimientos. Podemos enseñarle... Aquí nos dicen los movimientos que podemos enseñarles. Las TMs que nosotros tenemos, ¿vale? Están en nuestra mochila, ¿de acuerdo? También podemos enseñarles movimientos anteriores, ¿vale? Por si nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Después, podemos cambiarle los valores, ¿veis? Aquí, en este cambio, hemos salido ganando. Tener cuidado, porque también podéis salir perdiendo. También podemos equiparles accesorios, ¿vale? Como tenían los anteriores Pokémon, ¿de acuerdo? Ahí le hemos equipado eso, por ejemplo. Esto, como veis, sirve para mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon, ¿vale? Como veis, él no lo tengo mejorado para conseguirlo. Simplemente damos aquí. Podemos luchar o podemos hacer Raid, ¿vale? Le vamos a dar dos veces, por si acaso. Sé que he conseguido o que quería. Uno de Nidora, nos vamos aquí, ¿vale? Le damos a Raid, si no queremos luchar para hacerlo más rápido. Ahí está. Entonces, ya está. Y uno de Rattata, ¿vale? Que el de Rattata necesitamos las piezas, ¿vale? Así que le vamos a dar a Raid por 10, porque va por piezas, ¿vale? A ver cuántas conseguimos. Tenemos una. Un, dos. Tres. Cuatro. Creo que cinco, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Tenemos ocho, ¿vale? Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Ahora le vamos a dar Raid hasta una. Nos haría falta una más, ¿vale? Vamos a intentarlo de nuevo. Lo intentamos de nuevo. Tener cuidado que esto consume energía, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos, ¿vale? Y ahora que tenemos a cambio de oro conseguimos la pieza, ¿vale? Y ahora podemos mejorar las estadísticas. Cuando esté en el nivel 20 nos acaba de poner, ¿vale? En qué nivel está, 18. Vamos a subir los 20, no hay problema. Vamos a gastar los caramelos verdes primero, antes que ninguno. Y si nos hace falta ya gastamos los de mayor nivel, ¿de acuerdo? O podéis entrenarlo por el método tradicional, ¿vale? Le damos a Flash Sea, ¿vale? Y ya a sube de nivel, ¿vale? Y aquí como veis acaba de mejorar sus estadísticas, ¿vale? Y aquí nos dice cuándo mejorará y cómo. Para evolucionarlo necesitamos estas piedras, ¿vale? Y aquí nos dice dónde las conseguimos. O en el PVE de la Elite For, ¿vale? O en las cápsulas, ¿vale? Conseguiremos las piezas para evolucionarlo. Y necesitamos tres, ¿de acuerdo? Y por último, la mejora de las estrellas, ¿vale? Mejorarle la calidad a nuestro Pokémon. Para ello necesitaremos estas piezas. Que se obtiene, como veis aquí, en el gimnasio de Bill Haddan. Todavía no he llegado, ¿vale? Y con estas piezas cambiando 30, ¿vale? Podríamos mejorar la calidad de nuestro Doors School. De una estrella a dos estrellas. Estrellas y progresivamente nos irán pidiendo más cosas. Por ejemplo, Whipping Bell. Yo lo he mejorado, dos estrellas. Y ya me pide una más que es esta. Antes solo me pedía esta, ¿vale? Nos va pidiendo... Nos va pidiendo... Nos va pidiendo... Aquí vemos... Como nos... Como os decía, he mejorado a Whipping Bell de dos estrellas a tres estrellas. Aquí... De una estrella a dos estrellas, perdón. Y ya nos pide una más. Porque si nos vamos a Pikachu, ¿ves? Nos pide una. Si nos vamos a Belleson, nos pide una, ¿vale? Si nos vamos a Kabuto, nos pide una. Si nos vamos a Huartorte, solo pide una. Cosa rara porque ya es de dos estrellas como veis aquí. Pero mejor para nosotros, ¿vale? Vamos a ver si nos acepta... Vale. Bien. Y ahora también cosas de la mochila, ¿vale? La mochila. La Pokeball. Se pueden comprar, ¿vale? La Pokeball te vas a la tienda, ¿vale? La Pokeball normal vale dinero. La Gripball vale dinero. Y la Ultraball ya valdría gemas, ¿vale? Por eso yo recomiendo comprar... La dos primera. La tercera. Compradla cuando la necesitéis. No antes, ¿vale? Seguimos. Objetos que se pueden usar. Tenemos los caramelos, ¿vale? Sabemos que la interrelación es para equipar, ¿vale? Y que alivia cualquier estatus que malo que le hayan dado. El monedero que simplemente es... Que nos dará dinero, ¿vale? Después tenemos aquí que quita cualquier problema de un Pokémon, ¿vale? Quita la paralización. Quita el dormido, ¿vale? Restaura 10 PP de un movimiento, ¿vale? Restaura 300 puntos de vida. Restaura 200 puntos de vida, ¿vale? Y... Mejora a un Pokémon. Aquí tenemos lo que son las antiguas MT, ¿vale? La mayoría son por piezas. Las únicas que tengo que no es piezas que ya podría usar para que un Pokémon aprendiera el ataque sería el triataque. Las demás son por piezas, ¿vale? Que necesitáis... Las piezas que os dice aquí. En este caso 20, ¿vale? Necesitáis 20 de las piezas para poder tener disponible el ítem como está este, ¿vale? Después, los siguientes. Estos son... Ya sabéis, mejorar estadística. Para mejorar estadística. Para conseguir mejorar estadística. Y también para evolucionar los Pokémon. Todos esos objetos de mejorar estadística y evolucionar a los Pokémon, ¿vale? Todo se guarda aquí en esta pestaña, ¿vale? Y aquí en otro vamos a tener, por ejemplo, esto. Que si tenemos las piezas necesarias, ¿vale? Incrementa el ataque y el ataque especial en un 40% de Pikachu, ¿vale? Si le damos a donde se obtiene, nos sale que en la cápsula es donación, ¿vale? Y esto, como sabéis, es un ticket normal, básico de la zona Safari, ¿vale? Que podremos usarlo, como ya os dije la otra vez, para entrar en la zona Safari y capturar el Pokémon que nos salga. Si nos interesa. Hablando de eso, si nos vamos al centro Pokémon, ¿vale? Tenemos el PC, ¿vale? Aquí tenemos nuestros Pokémon. Y aquí, si le damos a Train Byte, ¿vale? Aquí vemos como se me ha estado entrenando Bullpick, ¿vale? Me quiere aprender Rayo Confuso, ¿vale? Se lo vamos a cambiar por este, ¿vale? Y desde la pestaña Train podemos entrenar a cualquier Pokémon, ¿vale? Aquí le podemos dar a Cancelar, ¿vale? Quitamos esto, ¿vale? Nos cuesta 100, tarda entre 1 y 2 días en entrenar nuestro Pokémon, ¿vale? Aquí tenemos la Pokédex que nos mostrará siempre los Pokémon que tenemos capturados, ¿vale? Aquí nos vemos, nos saldrán los Pokémon que tenemos capturados, ¿vale? O con los que nos hemos cruzado. Y en el botón Localización, ¿vale? Tendremos la localización de dichos Pokémon para irlos capturando, ¿de acuerdo? Y aquí en Reset aún no lo he probado, ¿vale? Pero supongo que sería perder un Pokémon y a cambio nos daría algo de los materiales. Ah, no. Sería para Resetear un Pokémon. Cuidado, tener cuidado, ¿vale? No lo hagáis. Y aquí, ¿vale? Esto es lo importante. Si capturamos muchos Pokémon, nosotros podemos autoseleccionarlos, ¿vale? Aquí nos ha autoseleccionado, sinceramente. Y si le damos a Enchangue, no lo cambiará por otro Pokémon, ¿vale? Por otro Pokémon ya puede ser de rango superior, del mismo rango, rango inferior. Pero nos cambiará cuatro Pokémon que no queramos por otro diferente, ¿vale? Esto es para el exceso de captura de Pokémon, ¿vale? Que vayamos capturando Pokémon en exceso. ¿Qué hacemos con esos Pokémon? Pues podemos ahora hacer esto, poner los cuatro y hacer un cambio para que nos den otro Pokémon, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque no quiero perder estos Pokémon hasta que no tengan más iguales, ¿vale? O bien, si nos vamos a una ruta, ¿vale? A ver, es difícil controlar. Le he estado intentando darle al Jotting, ¿vale? Vamos a ver si encuentro una ruta. Si no, lo hago por transportación, ¿vale? Pero debería poder encontrar una ruta. Una zona de hierba porque hay otra manera de usar a los Pokémon que no queramos, ¿vale? Vamos a darle a Go, ¿vale? Me voy a transferir, ¿vale? Porque no encuentro. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo a menos, ¿vale? Vamos a ir a otra ruta. Vamos a ir a una zona de hierba. Y cuando capture un Pokémon, os voy a explicar, si no queremos tenerlo porque ya lo tenemos, ¿vale? Lo que podemos hacer, la otra opción que nos da este juego, ¿vale? Aquí estamos. Vamos a buscar una zona de hierba, ¿vale? Aquí hay una. Vamos a esperar a que nos salga un Pokémon. Tranquilamente, ¿vale? Lo que os voy a explicar os sirve como misiones de captura, si ya tenéis ese Pokémon. Mira, por ejemplo, un Jiggy Fu, ya lo tengo, me va a venir bastante bien, ¿vale? Nos sirve los fantasmas, ¿vale? Así que voy a sacar a Kabuto mismo, os reemplazamos. Le voy a pegar un Tau, a ver si no lo mato. Lo he matado. El siguiente me voy a controlar. Vamos a buscar otro, lo siento. Se me ha ido, ¿vale? Veis, aquí obtenemos medallas, ¿vale? Al vencer a Pokémon sin capturarlo. Esas medallas sirven, como os he enseñado antes, para mejorar estadísticas de los Pokémon, ¿de acuerdo? Un Furryl, ya lo tengo, no lo quiero. Voy a intentar no matarlo, ¿vale? Voy a sacar a Kabuto, ¿vale? Voy a intentar no matarlo. A ver si resiste, a ver si resiste el ataque cuchillada. Vale, este es más normalito. Este va resistiendo. Vamos a hacer aquí un combate, ¿vale? Vamos a quitarle más vida. Vamos a quitarle una más. ¿Vale? Se ha subido la defensa, ahí lo veis indicado. Una más me da, ¿vale? No creo que le vaya a quitar 45. Perfecto, ¿vale? Y ahora nos vamos aquí. Nos vamos a Pokéball. Tiramos la Pokéball, ¿de acuerdo? Casi, vamos. No pasa nada. Para eso tenemos Pokéball, ¿vale? Seguimos hasta que lo capturemos, ¿vale? Intentad no usar Ultraval, de las que se puede comprar con dinero, usar todas las que queráis. Y aquí viene la cosa. Si le damos a Catch, nos lo capturará y nos lo enviará al PC. Pero si, como ya digo, tenemos muchos Pokémon, o ya tenemos el que queremos quedar, el Furry, que nos queremos quedar. Porque hemos encontrado el Furry con las mejores estadísticas. Si le damos a Releace, ¿vale? Nos contará como un Pokémon capturado. Pero, como habéis visto, nos da objetos, ¿vale? Tenemos la opción de matarlo para que nos dé objetos. O de darle a Releace para que nos dé objetos. Y, como veis aquí, Nos cuentan, por ejemplo, para la misión yo tenía que capturar 4 Pokémon en la ruta 6. Y nos ha contado, aunque le he dado a Releace, ¿vale? Nos ha contado como captura, ¿vale? Bien, pues esto era todo lo que os quería explicar hoy un pequeño paso en este juego. Una pequeña anotación de cosas que contra antes se sepan si no os habéis dado cuenta mejor, ¿vale? Para ir mejorando. Y nos vemos en el próximo...